Ingredientes que vamos a necesitar Tomate verde, chile guajillo, chile de árbol, ajo, cebolla También vamos a necesitar nopalitos cocidos y bistec de puerto Vamos a poner a tatemar nuestros tomates Vamos a ir roteando nuestros tomatitos que ya estén Vamos a dejar que se tateman pero no que se cozan por completo En un sartén con aceite vamos a hacer nuestros ajos y los chinitos Vamos a agregarle sal y pimienta a nuestra carnita Vamos a rebanar media cebollita en medias lunas En nuestra licuadora vamos a agregar nuestro tomate, nuestros ajos y nuestros chiles Vamos a agregar sal y un poquito de agua para que licue Y ahora sí, vamos a licuar Se me apagó la cámara y no me di cuenta Pero lo que tenemos que hacer es que en una ollita agregamos dos cucharaditas de aceite Y echamos nuestra carnita Y ahora sí Cuando ya esté semicocida la carnita vamos a agregar la cebolla Y vamos a dejar que se citrone la cebolla Después de que ya se citrone nuestra cebolla agregamos nuestra salsa y nuestros nopalitos También agregamos una cucharadita de nor suiza Y mezclamos, dejamos hervir por alrededor de unos 15-20 minutitos a fuego lento Tapamos y dejamos hervir Y después de 20 minutitos nuestro guisado ya está Esto huele súper rico Ahora sí, vamos a servir Yo voy a estar acompañando mi guisado con arroz blanco Pero ustedes lo pueden combinar también con sus frijolitos de olla Con lo que a ustedes más les guste Espero que lo disfruten con sus amigos y familiares Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Hasta luego!